Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube de deportes y salud y matrimonio. Bueno, hoy os traigo unos ejercicios también con banda elástica. La banda elástica se le puede sacar muchos partidos. Tiene mucho juego para hacer muchos ejercicios. Y bueno, hoy los ejercicios son especialmente para las piernas. Sobre todo la parte del guárdice para fortalecer la rodilla, la articulación de la rodilla. Aunque también trabajaremos aductor y glúteo. Antes de empezar, solo deciros que si os gusta mi canal, si os gusta este vídeo, que le deis a me gusta. Es muy importante para mi canal, para que suba. Y si podéis también compartirlo con otros compañeros tuyos para que lo vean, compañeras. Y bueno, si eres nuevo en ver mi vídeo, suscribirte también. Para que todas las semanas, cada vez que suba un vídeo, pues te llegue. Además, si le das a la puesta en dita de notificaciones, cada vez que suba una te llegue un aviso. Para que lo veas y no te pierdas ninguno. ¿Vale? Bueno, pues comenzamos. Como he dicho, la banda elástica la vamos a conectar hoy. Que la tenemos de otros vídeos anteriores. Si la habéis comprado, que es muy baratita. Le vamos a hacer un nudo. Y esta vez el nudo lo vamos a hacer un poquito más grande que otra gente. Para que podamos darle más movilidad al trabajo que vamos a hacer. ¿Vale? Entonces, este es el movimiento y comenzamos a ponerlo en los pies. El primer ejercicio va a ser de cuadrecer. Y tenemos que fijarnos bien en la técnica para hacerlo bien. Porque si no, no trabajaría bien en el cuadrecer. Bueno, para que no se nos fa que salga del pie, lo ponemos en el empeiné. Le vamos a dar unas vueltas y lo manchamos en el otro pie. Ahora, nos vamos a jugar. Y empezamos con el ejercicio de cuadrecer. Lo recolocamos ahí bien. Lo pisamos para que no se nos escape. Esta pierna doblada. Y esta pierna también la mantengo doblada. Y ahora, fíjate. Vamos a doblar la pierna. Y vamos a estirarla del todo. El pie vamos a intentar quedarlo así en flexión. Para que estive más el cuadrecer. Y fíjate bien que las dos rodillas están siempre a la misma altura. Doblar y estirar bien. Con el pie en flexión. Ahí, se va a notar un montón el trabajo del cuadre. Fíjate bien como es. Porque muchas veces lo hacemos incorrectamente. Y lo hacemos así. Así no es. Así que fíjate. La rodilla está bajando y subiendo. Este ejercicio trabaja otra musculatura. Aunque un poco lo cuadrecer, pero menos. Muchísimo menos. Y el cuadrecer, como bien se trabaja. Es las dos rodillas a la misma altura. Y estirando. Y como ves, la rodilla siempre sigue a la misma altura. Además, es que se nota perfectamente que lo estás trabajando. ¿Bien? Bueno, pues vamos a estirar la pierna ahí. Doblar. Y estirar. Y lo haremos unas 20 repeticiones. Ya depende de la condición física de cada uno. Puedes hacer un poco más si te ves bien o menos. O incluso en comentarios muchas veces me preguntáis si con una operación de cadera, de rodilla y tal, si se puede trabajar. Pues yo te aconsejo. Depende de cuando hayas tenido la operación, claro. Y de cómo estés. Porque puedes empezar sin banda elástica. Este mismo trabajo sin banda elástica. Si aprietas el cuadrecer, tú estás trabajando tan bien, sin forzarlo. Porque el elástico te obliga a trabajar más. Entonces, puedes hacer los mismos ejercicios sin banda elástica, que son más suaves. Y cuando te sientas bien y fuerte, pues ya puedes hacerlo con banda. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos el primer ejercicio, que son 20 repeticiones. ¿Vale? Vamos a hacer de todos los ejercicios. Si llegan 20. Si no, pues haces menos. Haces 12. O 16. Bien, segundo ejercicio. Este otro ejercicio es también un poco para el cuadriceps y flexor de cadera. Te aconsejo que el abdomen lo mantenga siempre fuerte. Porque si no, la zona lumbar se te arquea. Entonces, abdomen siempre fuerte, pierna estirada, pie otra vez en flexión para activar el cuadriceps. Y elevamos. Bajar y elevar la pierna muy fuerte. Aquí, la pierna está estirada, un pelín flexionada para no bloquear la articulación. Bajar, subir. Inhalar cuando bajas y exhalar cuando subes, que es cuando haces el esfuerzo. ¿Vale? Tenemos también, como hemos dicho, una vez de repeticiones. Otro ejercicio más ahora que es para el glúteo. Para esta parte de aquí del glúteo, glúteo mediano y pequeño. Y vamos a abrir, cerrar. Cuando cierres, intenta que la banda elástica no te lleve. Porque al cerrar también estás trabajando. Esta pierna indirectamente está trabajando también, porque está sujetando el elástico. Entonces, está trabajando mucho la pierna y el glúteo. Abriremos ahí otras 20 repeticiones. Y recuerda, todo esto de ejercicio, mantener el pie en flexión, porque eso hará que tu cuadriceps esté activado. Bien, otro ejercicio más. Vamos a subir la banda hasta la glútea. Pero solo una, el pie que subiera. Lo tenemos que ir. Hasta aquí más o menos. Este pie sigue igual. Lo volvemos a tumbar. Y ahora mira, vamos a tirar hacia abajo. Inhala y exhala. Y el abdomen está bien fuerte. ¿Vale? Y está trabajando también la pierna. En especial, un poco más el geotipial, el glúteo. Aunque el elástico esté haciendo fuerza para que trabaje más, tú cuando estiras la pierna, aprieta fuerte. Y aquí siempre fuerte. Inhala y exhala. Este ejercicio más cómodo de hacer, si quieres y te sientes cómodo o cómoda, puedes hacer más delante de repeticiones, porque es más cómodo. Y vamos a hacer un último ejercicio, que es hacer como un pedaleo de bicicleta, como un círculo. Las bandas en el mismo sitio. Y ahora hacéis un estiramiento. Ahí, el pie en flexión. Ahí, estiramiento. Ahí. Y ahí. Y ahí. Tiro. Y estiro. Y estiro. Este también es cómodo de hacer. Es decir, que es más suave que el otro. 20 repeticiones o un poco más. Yo creo que seguramente que puedas llegar a 25 o a 30. ¿Vale? Recuerda que luego tienes que hacer 3 a 4 series más. Así es que no te casen en la primera serie y te rindas en la segunda. ¿Vale? Intenta hacer de 3 a 4 series más. Bueno, pues esto es todo, que son los ejercicios que quería mostrar hoy. Son muy buenos para piernas. Como ahora va llegando el veranito y queremos decir unas piernas fuertes, pues van muy bien. Ya no solo, yo siempre lo digo, que ya no solo por estética, sino por salud. Porque estos ejercicios son muy buenos para fortalecer las piernas. Sobre todo el primero, para fortalecer rodillas. Si tienes, por ejemplo, desgaste de rodillas, la glomalacia, la artrosis, pues te van bien para movilizar y fortalecer el cuadro. Que es el principal músculo que te sujeta a la rodilla. Y bueno, no es que haga milagro, pero al tenerlo fuerte, te sujeta más la articulación y te puede aliviar bastantes dolores con constancia. No con una vez que lo hagas. Con constancia. El deporte es constancia, perseverancia y, bueno, repetirlo, tres series más. A la semana, deporte de este tipo, un poquito de running, bicicleta, también de cardio, que va genial. Pues unas de tres veces en adelante. Si tienes poco tiempo, pues tres días a la semana. Pero si puedes hacerlo hasta cinco, hasta cinco. Que notarás mejor los resultados que los objetivos que tú te mates. Y la recompensa será mejor, te sentirás más en México, más fuerte y mejor. Bueno, repito, muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, verme, de seguir mi vídeo si eres seguidor. Si no lo eres, suscríbete. Los me gustas son muy importantes. Darle a un me gusta, comparte, si es muy pesada, ya lo sé. Bueno, y es cierto, todo por hoy. El próximo miércoles subo de nuevo vídeo. Nos vemos en la semana que viene. Besito. Y eso ha sido todo por hoy. No olvides darle a me gusta, suscribirte, que te dejo un enlace. Y para seguir entrenando, te dejo también por ahí algunos entrenamientos para seguir durante toda la semana. Nos vemos. Adiós.